Sobre el 70% de adhesión alcanza el palo del sector público, según datos entregados por dirigentes de la Asociación de Empleados Viscales ANEF en la región de Los Lagos. El movimiento se efectúa en una semana de decisiones en torno a la continuidad o no de funcionarios en sus cargos. En materia de lo que significa la renovación de las contratas, es decir, de lo que significa la estabilidad laboral. Por lo cual sabemos que asumir esta movilización requiere de un esfuerzo adicional por parte de los trabajadores y trabajadoras y en ese sentido nosotros estamos absolutamente contentos y con muy buena evaluación. El tema de la actual movilización es el reajuste. Sin embargo, hay un estado de alerta por materias como estabilidad laboral y derechos colectivos. La dirigente trató de mentirosa al intendente regional Harry Jurgensen por sus dichos en relación con presuntos maltratos que se estarían cometiendo en el gobierno regional. En ese sentido, agregar que la situación que se está viviendo en el gobierno regional tiene mucho que ver también con las denuncias de maltrato. Que el intendente Harry Jurgensen miente cuando dice que no conoce las situaciones de maltrato porque recibió por parte de la directiva regional del GORE las denuncias en forma escrita. Por lo cual creemos que las mentiras no deben ser parte de lo que es una relación de una máxima autoridad regional. También emplazó a la autoridad regional para que explique claramente cuáles son los perjuicios que se ha ocasionado a las organizaciones que no pudieron acceder al 2%.